La pregunta es fuerte, ¿podría desanimar a algunas personas? Se siente bien sin guitarra. Todo el mundo me ve siempre con la guitarra y piensa que sin guitarra no soy nadie. Yo no puedo expresarme como una persona normal o no. Ok, esa podría ser nuestra promo. Bueno, señores, así arrancamos lo que es este primer encuentro. Y este es bien desafiante, porque este es en el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad. Y hoy vamos a hablar sobre, una vez más, con David Calabres. Si estamos en su casa y usted en la nuestra y él en la mía, y esto se ha vuelto pequeñito el mundo. Entonces, David, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, bien, un día intenso, un día de mucho trabajo. ¿De mucho trabajo? Sí, bueno, eventualmente los youtubers, ya sabes que no nos dedicamos solo a subir vídeos de 10 minutos, sino que tenemos que atender la escuela, atender a los alumnos, hacer papeleos de todo tipo y, bueno, mil cosas más que si yo te contara, diría, bueno, me cambia de profesión. Sí, esto para mí es el menor de los trabajos, es un gustazo, de verdad, estar aquí contigo charlando. Es mi parte de hobbies de hoy. La pregunta es fuerte, es retante, podría desanimar a algunas personas, pero hay que hacerla. De verdad, ¿puedo yo aprender guitarra a mi edad? Yo tengo 42 años, acabo de cumplirlo, voy para 43 ya casi, acepto regalos y depósito directo a mi cuenta de banco, pero tengo 42 años, tengo la mayoría de cosas que tiene una persona de 42 años, deudas, tarjetas de crédito, mortgage de la casa, pues esposa, hijo, afortunadamente todavía no tengo un perro, porque sería ya demasiado, pero la edad. A ver, en tu experiencia de tantos años como profesor, me imagino que te ha visto en vivo con esta situación. Di la verdad y dime la verdad que yo la acepto. Muchas veces, y te puedo decir, con rotundidad estás más que preparado para iniciar este camino y además cumples con el perfil base de alumno modelo. O sea, mucha gente puede pensar, yo es que ya soy demasiado mayor, tenía que haber cogido este tren a los 17 años porque tenía el tiempo, tenía la salud, tenía las ganas y ahora ya me veo envuelto en una vorágine de trabajo, la familia, las obligaciones, ya no hay tiempo para esto, ¿no? Pero realmente hay muchas personas como tú alrededor del mundo de la guitarra que se acercan de segundas, como una segunda, una revancha, una segunda oportunidad en su vida porque no pudieron tomarla al comienzo. Entonces, te aseguro que el 80% de alumnos que hay en la academia ahora mismo, la mayor parte está entre los 40, 50 aproximadamente y todos, o la mayoría, tienen las mismas obligaciones que tú, pues el trabajo, lógicamente, la familia, los niños, que le quitan mucho tiempo, es normal, a mí me lo quita el perro, no tengo hijos, pero tampoco es una disculpa, ¿no? O sea, tienes que aprender a tocar guitarra pues no le echas la culpa a tu hijo, solo faltaba. Sí, he tenido de todo, si te digo la verdad, yo tomaba niños de 7 años que venían de iniciación musical con actividades, pues eso, que eran juegos realmente, todavía no tenían contacto con el instrumento, a partir de los 7 años ya elegían instrumento o lo elegían sus padres, dependiendo del caso, y los que venían a guitarra iniciaban su camino con 7 años, con cosas obviamente muy fáciles, pero al cabo de unos meses los que practicaban a diario salían adelante. Y por supuesto luego tenía alumnos que ya en su adolescencia tomaban la decisión por sí mismos y decían, oye, yo quiero aprender a tocar la guitarra y ser una rockstar y montarme ese mito, ese sueño de hace 30 años que está pasado de moda ya, que es totalmente falso de que voy a ligar más con la guitarra. No, 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 pues terminemos esta clase, terminemos esta clase, me acaba de quitar la motiva. Es que también hay que decirlo, si estás aquí por eso, entonces tienes que cambiar por lo menos de género musical y los géneros que ahora mismo triunfan no llevan guitarra, eso hay que decirlo así, si tú tienes esa vinculación con la guitarra es porque tienes una ambición musical que va más allá de la música actual en su mayoría. De hecho, tuve un alumno que ya estaba jubilado y que retomó la guitarra al cabo de 50 años, él había tocado en su juventud, tenía un grupo, nos enseñó las fotografías allí todos con esos pantalones de campana de los años 60, 70, no había vuelto a tocar la guitarra en 50 años y él seguía tocando la guitarra con una destreza asombrosa y con un sentido musical que iba más allá de lo normal y aprendió muchísimo porque se esforzaba y ya tenía esa base y no la había perdido, es como montar en bicicleta. Pero el caso que más me sorprendió, tú sabes que llevamos con el canal haciendo tutoriales tres años. Bueno, pues hace dos años todavía no tenía la ingeniería ni todo montado como lo tengo a día de hoy en la academia online, ya todos los cursos y todo. Entonces tenía un webinar que lancé para tres meses con plazas limitadas y uno de los alumnos que se apuntó tenía 93 años. ¡Wow! 93 años tenía. Claro, cuando hicimos algunas partes de la enseñanza eran en directo, y conectamos y hablamos entre nosotros y cuando este hombre se presentó nos quedamos alucinados porque dijimos, pero qué gran fuerza de voluntad fascinante. Pero ¿qué pasa con el tiempo, David? Seamos sinceros, soy sincero, míreme. Yo quiero, yo quiero aprender a tocar guitarra, pero el tiempo. Esto se dice que para hacer un máster de esto se necesita dedicarle tiempo, te lo han dicho. ¿Qué de esto tiene mito o qué de esto es una realidad? Yo creo que no hace falta dedicarle tanto tiempo como la gente puede imaginar, porque siempre nos intentamos ver reflejados en grandes figuras de la guitarra. Entonces, claro, si aspiras a convertirte en un nuevo Paco de Lucía, entonces sí que vas tarde, obviamente. Ya a los 42 años ya no te da tiempo, ¿no? Pero no necesitas ser un gran genio. Yo creo que aquí el 95% de las personas que nos están viendo, lo único que quieren es encontrar un nuevo hobby, una forma de disfrutar. La guitarra te brinda esa oportunidad de tener a lo mejor 10 minutos, 15 minutos cada día. Eso sí lo puedes sacar, aunque sea te los quitas de dormir, para poder pasar un tiempo con la guitarra y contigo mismo. Es que no necesitas más que eso para poder avanzar un poquito. Si tú logras ese hábito de estar 10 minutos cada día, o a lo mejor algún día incluso saltarte esa rutina, pero volver a los 10, 15 minutos es más que suficiente. De hecho, estos videos que vamos a subir con tu seguimiento no van a ser demasiado largos. Si la gente se une a este proyecto y decide tomar práctica con ellos, no necesita mucho más para dominar las bases de la guitarra. Obviamente, aquí depende de la ambición y los proyectos que tenga cada uno, pero es tocar la guitarra, acompañar canciones, pasar un buen rato, eventualmente marcarte una meta como tocar para tu familia, para tus amigos en una reunión, en un evento social, pero nada más, no hay que ir más lejos buscando cosas imposibles, ni sueños de estrella del rock o cosas así, porque para eso hay otra metodología y hay, lógicamente, otros tiempos que a lo mejor no todos estamos dispuestos a emplear, pero no hay ninguna obligación de dedicarle más de 10 minutos al día y te aseguro que puedes salir adelante con tu guitarra sin ningún problema. Excelente, o sea, porque eso sí puedo. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer hasta 15, o sea, sin ningún problema, que quiere decir que serían 8 minutos el tiempo que me vas a enseñar la lección y 8 minutos más practicándola ese día. Entonces, tengo el tiempo, tengo la edad, ahora viene la verdad de la verdad. ¿Y el dinero qué hacemos? Esto, tocar un instrumento. Primero, según lo que me cuentan, yo vi una guitarra hace poco que me pareció súper bonita la guitarra. Dije, tú ves, con esta voy a aprender. Definitivamente con esta voy a aprender. Quiero sorprender a David en nuestra primera clase, pero cuando veo el precio cuesta 2.600 dólares. David, no nunca voy a aprender a tocar guitarra. La guitarra cuesta 2.600 dólares, esa guitarra. Muy bonita, creo que se llama Taylor o algo así. Yo dije, ¿será de Sweet Taylor la cantante? No. ¿De Taylor Sweet? Luego comencé a buscar algunas opciones de clases de personas que puedes ir a su casa o a su academia y vamos, me hablaron de 150 dólares cada media hora. Evidentemente vi muchísimos videos en internet, pero después de casi un año viendo videos en internet, no entiendo porque te dicen, el video normalmente te dicen muy bien hecho. Es que ni siquiera lo he comenzado a hacer. ¿Cómo que bien hecho? Y no entiendo tantos temas. Entonces, me vi en esta necesidad de, necesito hacer algo serio, comprar una guitarra que me enseñe, una buena guitarra, que sea lo más costosa posible, pero no puedo. Y está la parte económica también, 150 dólares cada media hora, más combustible, más todo aquello. Quizá para alguno de los que me está viendo en el video, dice, ah, pero si eso puedo yo. Felicidades, querido amigo, que usted puede comprarlo y puede, pero yo no. No es fácil si no sabes buscar la correcta manera, porque ahora mismo puedes aprender totalmente gratis en internet. Eso sí, sacrificando un poco el tema de la organización y el orden de los videos, porque ya sabes que tú entras a YouTube y eso es un enjambre de abejas, de profesores, cada uno con su método, con su guitarra, con sus videos, que no están ordenados. Y aunque quisieran estar ordenados, tampoco podrían ordenarlos, porque es que el propio algoritmo se ocupa de enrevesar más cosas. Me encontré con este, me encontré con este. Muy desordenado, todos estos videos, muy… Sí, un desastre. Ese profesor no, no te lo recomiendo. No, no, el profesor es bueno, pero todo, ¿cómo? Mira, aquí me dice nivel 1, pero luego me dice 5 pot en inglés, luego me dice no haga esto, luego me dice tic-tac. Entonces, pero ¿cómo es nivel 1? Y después me está hablando de tocar en pop. O sea, así no puedo, David. Necesito un curso, en orden. Igual debería aglutinar todas las miniaturas con el mismo color, ¿no? Porque están ordenados. De verdad, al menos que lo ponga con el mismo color y entonces ya lo seguimos por colores. Es un desastre la información en YouTube. O sea, hay muy buena voluntad por parte de todos los que estamos ahí, pero la propia plataforma se encarga de hacer su trabajo para sí misma, no para los que están intentando aprender. Entonces, no es una plataforma de aprendizaje, por mucho que nosotros nos empeñemos en convertir en esto. Entonces, claro, pasan cosas raras, ¿no? Empiezas viendo un video, acabas 50 videos después, en el mismo punto y dices, no, no aprendí nada. O sea, escucho muchas cosas, muchas voces en mi cabeza. Entonces, claro, hay que tener las cosas ordenadas. Eso es lo que más cuesta, pero la información está ahí y es gratuita. Entonces, es una lucha con el tiempo. Si tú tienes 10 minutos, tú no tienes tiempo suficiente para aprender mucho en YouTube. A veces se aprende incluso más viendo solo un video que viendo 50, ¿no? Y además hay que desmitificar mucho esto, ¿no? Porque pagar más precio no significa pagar por una guitarra más cómoda. Yo he tenido guitarras que han ido directamente, compradas de segunda mano, a lo mejor venta online, han ido directamente al luthier, a las personas que las repara o que las arregla, porque vienen incluso con pequeños desajustes de fábrica, vamos a decirlos así, y no son tan cómodas como la gente pudiera pensar si pagas mucho dinero. Entonces, no es la ecuación tan sencilla de decir, pago más dinero, entonces voy a tocar mejor, entonces la guitarra va a ser más cómoda. Muchas veces lo mejor es delegar esta función de selección en alguien que tengas de confianza y que sepa realmente un poquito más que tú, que haya probado guitarras, que toque un poquito la guitarra, y ya con sus sensaciones puedes llevarte un buen instrumento. Y justamente nuestro tema del siguiente video será, ¿qué guitarra comprar entonces? Entonces, ahí vamos a responder también, o me va a responder alguna de esas preguntas, y a lo mejor puedo traer la guitarra de una vez que me haya recomendado David en la preproducción de este video. Pues muchas gracias David, tengo el tiempo, la edad y el dinero, fíjese. Y creo que vamos a tener además, a ustedes que están viendo este video, aquí, tendrán la oportunidad en la descripción del video, pues accesar a un enlace que estará ahí disponible para que entres de inmediato a unos cursos especializados para que ya te vayas preparando en la Academia de David Galares y ya encuentres ahí información a la que puedes acceder completamente gratis. ¿Es así o no es así David? Dime para entonces cambiar todo. Ah, sí, es Max. No, no, perfecto, perfecto. Todo correcto. Perfecto, pues entonces nos vemos en el próximo video. A tocar la guitarra. Adiós. 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 Adiós.